Así describe Gunther Gersos su obra. Nacido el 17 de junio de 1915 en la Ciudad de México, Gersos, de ascendencia alemana y húngara, viaja a Suiza una vez muerto su padre. Ahí tiene su primer acercamiento al arte con las colecciones de su tío, el Dr. Hans Wenderland. Su tío le dio un libro de Le Corbusier titulado Le Corbusier's Towards a New Architecture, que lo impresiona enormemente debido a los rasgos elegantes y abstractos, lo que inevitablemente se ve reflejado en sus obras. En Suiza conoce también a Paul Klee y al escenógrafo Nando Tamberlani, quien lo introduce al mundo del teatro. En 1931, Gersos regresa a México y escribe algunas obras de teatro y diseña algunos escenarios. Pero es en 1935 cuando se va a estudiar a Estados Unidos, en Cleveland Playhouse, en donde logra desarrollar alrededor de 50 escenarios. Como escenógrafo, podemos destacar sus trabajos con directores de la talla de Luis Buñuel, John Ford y El Indio Fernández, de las cuales se desprenden 5 premios Ariel. Su carrera pictórica inicia formalmente en 1953, en un viaje que realiza a Italia, y en 1962 se retira formalmente de su trabajo como escenógrafo. Sus reconocimientos artísticos más destacados son probablemente el Premio Nacional de Bellas Artes y el Premio Nacional Juan Pablos. Gersos es autor de la escultura de plata que entrega a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de México anualmente Genso forma parte del movimiento de la ruptura, que se gesta en México, en donde artistas mexicanos y extranjeros se contraponen a los valores de la escuela moralista y a las temáticas nacionalistas y de crítica social. La generación de la ruptura integra valores cosmopolitas, con una perspectiva abstracta, en donde Gersos se destaca pintando escenas de lo que llamaba sus paisajes del espíritu. Gracias, entre otras cosas, a su colaboración con Buñuel, es de los pocos latinoamericanos que se van interesados por las vanguardias europeas, como el surrealismo y el abstraccionismo. Otros destacados pintores latinoamericanos abstraccionistas son Joaquín Torres García y Roberto Malta. La vida intelectual que llevó Gersos en México se vio fuertemente influenciada por la buena relación que llevaba con Octavio Paz, a quien le ilustró numerosas portadas para sus libros. El arte de Gersos se representa con imágenes mexicanas retratadas con una sensibilidad europea. Retratista más filosófico que social, por lo que sus obras se alejan de la crítica popular y se convierten en un ejercicio de introspección. Utiliza una refinada técnica en la que mezcla el temple acabado al óleo, raspado y pulido, la cual otorga a sus cuadros un fino acabado con múltiples transparencias. Es una característica especial de Gersos la combinación de colores que utiliza en sus obras, ya que en casi todas sus obras están presentes el rojo, el amarillo, el verde y el azul, en tonos cálidos. Son estos colores representativos de Gersos, ya que con estos representa todos los paisajes, aun cuando los colores no estén presentes en dichas imágenes reales. Esta imagen, paisaje nocturno, es una pintura compuesta por matices de azul y con un pequeño cuadrado en la parte superior, que representa la luna, y rectángulos en la parte inferior, que representan objetos naturales. Esta, personaje paisaje, es un cuadro dominado por capas de sombras verdes, y tiene uno de los característicos cortes en medio que marcan la obra de Gersos. La siguiente, La isla, es otra obra de Gersos. Está compuesta por una combinación de grises y tonalidades verdes, y es esta de las pocas obras en la que Gunther usa elementos pictóricos diferentes a los demás. Gunther Gersos es, sin duda alguna, uno de los mejores ejemplos en México y en Latinoamérica del abstraccionismo. Es un artista importante, es un artista reconocido, y sobre todo es un artista completo, iniciando en el ámbito teatral, como escenógrafo, y finalmente consagrándose como uno de los mejores artistas plásticos de nuestra era. Gunther es un orgullo para México y el mundo, y un gran ejemplo a seguir para el arte en el futuro. Gunther Gersos